Noche oscura Derrama en la calle adicción y locura Como pasa el tiempo la dura Que nada perdura, cuida tu altura Que pa'l suelo es dura, la caída segura Apreta el freno si te apuras Que de todas formas terminas en tu sepultura El río estimula Para empezar detonando la mente Si me funciona en obstáculo al frente Apreto el botón y detono el ambiente Dejando la temperatura caliente Siente como electrifico lagunas mentales Mientras la cultura se pierde con esto insurgente Cuando el macho estelar no caiga Cuando el brillo del sol que te aclara no salga Verá la noche más oscura Procura que no te distraigan Ando me lo tomo con calma Anda, quématelo con calma Será la mejor aventura Pero tenlo claro que nadie te salva Hey, noche extraña Lo que pasa en la calle es indiferente Globos tienen el tapiz de cordero y seguro te engañan Sé que estoy solo hasta la muerte Eso nunca lo controlo Pero después me despierto y recuerdo Porque mi visión no se españa Es que la noche se extraña Es que me mueve la entraña Ver como el alma se pierde en la calle Pensando que nadie te extraña El sistema te daña Succiona lo mejor de ti no te apaña Te pierdes en medio de la noche Yo por el de ti no sabremos mañana Cuando el macho estelar no caiga Cuando el río del sol que te aclara no salga Ver a la noche más oscura Procura que no te distraigan Ando me lo tomo con calma Anda, quématelo con calma Será la mejor aventura Pero tenlo claro que nadie te salva